y ponerte en la piel del que está viviendo eso, ¿no? Como decía el Che, el que es solidario, es aquel que comparte el mismo riesgo que uno. Entonces, en realidad, vamos por ese camino. Nosotros nos vamos a poner en la piel de los espectadores actores, y nos vamos a poner en la piel de oprimido o de aliados, en este caso, y vamos a presentar alternativas. ¿En qué persona te es? ¿Andrea o alguna de las aliadas? Me gustaría ser ella. ¿Ella? Muy bien. ¿En qué momento? Bueno, tienen características diferentes, ¿no? En el momento de la reunión. ¿En el momento de la reunión en el colegio que están todos? Sí. Ok, perfecto. Vienen entonces todos por acá, le tomamos la función desde ahí. Te ponemos el... de la sala. Entonces, ¿un hombre, perdón? Lourdes. Lourdes. Ya me conocés, este... Ya sé. ¿No te acordás de mí? Yo me hago un momento con el... Bueno. Si no, no me saqué todo esto, esto es arreglado. Está arreglado. No está arreglado. Si no está arreglado. Ahí está. Adelante. ¿En el comedor? ¿En el comedor, no? Sí. ¿En el comedor? ¿Están proponiendo la idea? Está. Bueno, esto no puede continuar así, tenemos que unirnos, tenemos que luchar por nuestros derechos. Es injusto lo que le pasó a esta compañera. No sé qué opinan ustedes, pero yo me he informado, no sé. ¿Tú qué crees? Yo creo que estoy complicada por un tema de tiempos, pero me animo a acompañarte a alguna de las reuniones para darte mi apoyo y estar ahí. Eso sería muy bueno. Eso sería muy bueno. Yo sé qué piensan las compañeras. ¿Pero vos estás segura de cuántos tiempos te van a dar para ir? Con cinco hijos, tu marido, tu casa. Yo estoy sin lugar. No te comprometas a esa loca, vos no vas a poder afrontar. Igual no se olviden que está la opción del cholo, estará, porque el cholo puede venir, estará. ¿Cuánto le hablaste? No sé, yo digo porque quiero, estará. Yo soy madre, familia de no cinco hijos. ¿Dónde está el grito que no puede hablar? No, no, podés ir. Es que no es que les cortes. Es que no es mi hijita que te dio. No, no me toques. ¿No tenés televisión en tu casa, chiquita? No, 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 no. ¿Cómo no televisión? Bueno. Bueno, está, vamos a... Vamos a viajar un poco. Bueno, si vos te haces el tiempo, para mí sería buenísimo. Cuanto más seamos, mejor. Pero entonces, ¿qué es tu idea? ¿Que vos nos representes a todos vos? Yo quiero acompañar a Andrea Larroja. Yo no lo veo mal, no sé. ¿Qué nos representarían a esas dos? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacer la retira? Ah, que sean las dos que se van a turnar. Claro. Y tal, estaría buena la idea. Sí, muy buena. Pero aparte, cuando vamos a negociar con la patronal, con los jefes personales o lo que sea. Somos dos. Entonces vamos a tener más fuerza. Yo no me puedo comprometernos siempre, pero si en algunas instancias puedo. Es lógico. Y en acuerdo con ustedes. ¿Cómo se va a hacer la retira? Yo solo. ¿No sé qué piensas? A mí que nos representen dos no deseamos. ¿No? No. Ay, yo qué sé. No sé. ¿Por qué no deseamos? Y porque no nos van a tomar en serio. Un día ven una cara, otro día ven otra. Y no. Y de repente, lo más probable es que hayamos las dos juntas, de la mayoría. Igual hay buena comunicación. Igual quieren que le pase un fonazo al cholo y le preguntamos si quieren. ¿El cholo? ¿El cholo? Y porque el cholo sabe. El cholo nosotros conseguimos filas de cosas cuando hicimos. ¿Te acordás? ¿Cómo sabés que estabas acá? Sí, lo hicieron más para ustedes. Igual. Nosotras que ven aquí y sumarquías. Sí. Pero el cholo no le conocemos la cara. ¿Cómo lo estudiamos? Está ahí trabajando allá en el cuarto piso. ¿Te acordás? Sí. Nunca lo vi. El cholo ese que está. Que toda la niñita. Se le tira. No se, para mí el cholo sabe. No se. Bueno, no se. Si estamos, si somos más, vamos a estar más unidas, somos más grandes. Tenemos una herramienta más fuerte todavía para que haya. Aparte, digo, van a haber muchas tareas, ¿eh? Yo estoy pensando en mi trabajo, en mi llegar al puesto que te lo corta mucho. Pero es más difícil que a usted toque. ¿Sabés por qué? Porque ellos también necesitan una persona que tiene años en la empresa, que está capacitada y que sabe mandar. Sí, pero ¿y acá ustedes que han salido la producción? Ustedes no se van a ir las dos juntas y van a dejar todo acá. Pero, ¿ustedes pensás que no son las tareas sindicales que hay que hacer en horario de trabajo? Ah, bueno, sí. Eso es extra. Los sindicalistas que hacen en sus tareas sindicales en horario de trabajo no son trabajadores. Al trabajar vamos a vender, eso no te preocupes. A faltar el trabajo no lo voy a hacer. Bueno, no lo tanto. No, no lo tanto. No, no lo tanto. Si faltas, ellos me lo cuentan. Si cambian. No, yo no te cuento nada. Los de arriba te cuentan. Bueno, tú pasas las faltas. Ah, pues bien. Lógico, es mi trabajo. Muy bien, muy bien. Aplaudimos a Luz. Aplausos.